Continúan los controles en varios sectores de la ciudad para que la comunidad cumpla con la medida establecida para los fines de semana, haciendo valer el decreto 106 establecido por el alcalde distrital para evitar que los barranqueños salgan de sus casas. Desde el momento en que llegamos nosotros a las 8 de la mañana hasta la hora establecida, hemos hecho los respectivos operativos consistentes en la imposición de las medidas correctivas tanto de la ley 1801-2016, Código Nacional de Seguridad y Comisión Ciudadana, Código de Policía, y de la ley 769 del 2002, que es el Código de Tránsito y Transporte Nacional. Pese a las sanciones y el riesgo que significa salir de casa, son muchos los ciudadanos incautos que no cumplen con las medidas establecidas siendo sancionados. El flujo vehicular y el paso de los transeúntes ha sido relativamente tranquilo, pues como sabrá, ha habido personas que en el día de hoy han desacatado la establección del decreto y por consiguiente se han impuesto las medidas correctivas pertinentes. En el día de ayer estuvimos haciendo la respectiva inspección en el barrio Mareugenia, más exactamente en la cancha Polipolvo de la Comuna 7 del Distrito, y efectivamente se inmovilizaron muchos más vehículos, tanto motocicletas como de vehículos automotores, y la imposición de las medidas correctivas de policía y de tránsito respectivamente por el desacato de la ley y del decreto 161. Desde tempranas horas las autoridades hicieron presencia en el sector de paso nivel, donde impusieron varios comparendos de tránsito, la inmovilización de varios vehículos, así como comparendos policivos. A la fecha se han impuesto comparendos de tránsito ocho, entre los cuales ha habido inmovilizaciones de seis motocicletas y vehículos automotores, pero precisamente es porque no tienen todos los papeles al día, por ejemplo el pago de SOAT, entre otros, y cuya sanción lo establece el Código de Tránsito. Y por otro lado, se han impuesto también las sanciones establecidas de conformidad a la ley 1801-2016, en lo atinente al desacato del decreto 161, de conformidad con el artículo 222 del estatuto policivo. El llamado a la comunidad sigue siendo el mismo, a no salir de sus viviendas y acatar cada una de las medidas.